Nos metemos en el partidazo que jugaron Oeste y 2021, ahí estaba el saludo entre los dos equipos y el primer tanto del partido lo iba a notar ese señor, Lucas Sánchez, tras el pase, el gran pase de Matías Demarco, el número 14 definía para abrir el marcador 1 a 0, ganaba Oeste en esta se lo perdía Lucas Sánchez, pero le dice, toma esta vez, hace lo vos Matías Demarco, con la 10 en la espalda marcaba el segundo, sin embargo, Leandro Miño, el número 9, que usó la camiseta, claro, de Omar Arjona anotaba el descuento, 2 a 1 el partido, hasta que Rodrigo Petito, el número 12, volvía a recuperar la ventaja Oeste, porque Petito metía el 3 a 1, parecía que buscaba el pase, al segundo paro, la pelota se desvió y se metió en el arco de 2021, gran atajada, gran respuesta de Nicolás Brunet, buen arquero el que tiene Oeste, que acá casi le meten un golazo, pero sacó el manotazo, impresionante lo de Brunet, linda jugada de Lucas Sánchez, el pase para Christian Ganader y el número 9 que estiraba la ventaja, 4 a 1, arriba Oeste, pero faltaba mucho todavía, faltaba muchísimo mirá lo que va a pasar en esta, Leandro Miño de vuelta, doblete para el número 9 que descontaba, 4 a 2 el partido y pasamos al segundo tiempo, Matías Demarco el pase para Lucas Sánchez, buena dupla esa, muy bien, lo de Demarco y lo de Sánchez que marcaba el quinto tanto para Oeste, acá vemos como Rubén Álvarez, luego del pase de Rodríguez, anotaba el descuento, 5 a 3, estaba el partido y fíjense lo que pasaba ahora, el balón que se iba al lateral, la pelota de Brunet, se equivoca en salida al arquero y mano a mano, no lo perdonó, Hernán Rodríguez, el 10 que descontaba 5 a 4 y mirá el golazo que metía Leandro Rojas, derecho al Instagram, da dos toques, derecho, lo escuchamos al 16 la verdad que lo había adelantado al arquero y bueno, metió el fe, le pegué, después si entraba, no sé qué golazo hiciste Leandro, tremendo el gol del número 16, 5 a 5 el partido y Nicolás Brunet que le ahogaba el grito en una oportunidad, en otra, entre él y el palo, a los jugadores de 2021, terminó 5 a 5 el partido entre Oeste y 2021 Sí, sí, la verdad que por lo menos pudimos conseguir el empate, empezamos mal, pero después la verdad que pudimos lograr el empate, quisimos ganarlo, pero bueno, el partido no se dio, ¿no? No, creo que las ganas que le metimos, le metimos muchas ganas después, por suerte se pudo dar el empate, a los primeros no nos salían las cosas, entramos un poco nerviosos, pero al final, por suerte, pudimos meter muchas más ganas, empezaron a salir las cosas, así que por eso llegamos al empate ¡Gracias!